Este programa es presentado por Américas Bistro, tu punto de encuentro en Pembroke Pine Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos Estudiantes Internacionales, bienvenidos Seguimos con más aquí en A lo Buenas Noches y nos acompaña a Adrianita Ella dirige el venezolano News en Panamá desde hace ya muchos años Y conoce muy bien el país, como periodista además está muy conectada con las fuentes Que pueden proveer justo a los comunicadores sociales de la información Y más en una circunstancia como esta, en la que Panamá es el centro de la noticia internacional No el país como tal, pero sí este bufete que tenía sede principal allí en esa nación Adriana, adelante, nos escuchas, ¿verdad? Estás allí en el Skype todavía Perfecto Te digo adelante porque tú habías dejado pendiente una acotación adicional Sí, bueno, precisamente la situación que tiene en este momento Panamá Por ejemplo, que había sido excluido también de una lista de países grises Del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional Dado a que en enero había cambiado la ley de tenencias de acciones con respecto a las sociedades anónimas Que eso era lo principal, que se decía que acá toda empresa, era toda empresa que se registraba No se podía hacer un verdadero estudio sobre la tenencia de dichas acciones y quiénes están detrás de ellas Eso se había cambiado en enero, este presidente cambió esa ley Y eso le permitió a Panamá salir de esta lista de países grises Que ahora vamos a estar claros, es una situación bastante difícil porque no se sabe qué va a pasar Tú me mencionabas algo bien importante, nosotros hemos estado bastante vigilantes Pendientes en el periódico Acá lo que se filtró y lo que se le ha dado bastante cobertura con el tema de Mosa Fonseca Y con respecto a los venezolanos, es el caso, como les comenté, de la persona que había sido enfermera Y además de la persona que había sido escolta del presidente Pues precisamente del presidente Chávez, sus conexiones, etc. No hay algún otro caso que haya surgido A la par, también se mencionó, hay por allí, así como ocurrió este famoso caso Del bendito spa en manos de esta persona Del chavismo acá ha corrido la voz y ya lo comprobamos Incluso está en este momento cerrado Se identificó que una persona que había sido adepta al chavismo Embarquecimiento, prefecta, etc. Tiene también una sala de belleza Llamado Spa Cejas ¿En dónde? ¿Aquí? En Panamá Ah, en Panamá Ah, bueno, pero les da por embellecer, ¿no? Al país lo afearon, pero ellos quieren embellecer y cobrar Es increíble, es increíble, Carlos, porque eso da mucho coraje Ustedes también lo deben sentir Sí, claro Tú sabes lo difícil que es emigrar, sabes lo difícil que es montar un negocio De forma honesta, ¿no? Y vemos que este tipo de personas llegan y como si nada Y hacen esos sitios tan lujosos Y tienen, vamos a decirlo así El caradurismo de convocar a los medios para hacer una rueda de prensa e informar Bueno, en este caso no ocurre así Esto estaba bajo perfil en este centro comercial que se llama Balboa Cuntic En la cinta costera, Carla sabe que es un lomito inmobiliario acá Ahí había montado este centro que todavía está allí, en veremos Ahora bien, yo creo que vamos a estar muy pendientes Porque yo sé que en las próximas horas, mientras se digiere el contenido Y se revise bien los casos, van a comenzar a surgir Porque vamos a estar claros, Panamá, que es un país que tiene 50 mil residencias permanentes a venezolanos 18 mil programas de país amigo a venezolanos Que también tienen pasaporte de la Comunidad Económica Europea Un país que mueve 280 mil turistas venezolanos al año Que es un país de 3 millones de habitantes Aquí hay de todo de la comunidad venezolana No ha surgido, como decimos Porque esto justamente toma unos días para evaluar bien lo que está pasando Yo te digo una cosa Como te lo decía al principio, aquí hay mucho hermetismo Lo están sintiendo los periodistas internacionales Eso no es muy bueno para el país Pero también se ha sentido un poco Que el país también está analizando muchas cosas Y como escudriñando ese contenido Para que comiencen a salir ¿Qué pasa, Carla y Carlos? No es nada ilegal abrir una... Y eso está tipificado en la ley Lo decía el presidente Obama hoy Lo que hay que cambiar son las leyes Porque de verdad Registrar una compañía offshore Abrirle cuentas, etc. Es una cuestión legal Ahora bien ¿Quién es el que tiene que hacer el due diligence? ¿La empresa que te está registrando la empresa O el banco que te va a abrir la cuenta? ¿De dónde vienen esos fondos? Eso, la ley Hay un vacío muy grande Porque no es solamente Panamá En cualquier país del mundo Se puede registrar una empresa Y darle la denominación de offshore Eso se puede hacer también en los Estados Unidos Sí, sí Lo que pasa es que lo que tú acabas de decir El tema de los fondos, Adriana Porque, por ejemplo Que Lionel Messi monte una empresa ¿De dónde saca los cobres? Ah, pero uno sabe de dónde Ah, uno sabe de dónde ¿De dónde lo saca Almodóvar? Uno sabe de dónde Pero, ¿de dónde lo saca la enfermera de Chávez? ¿De Cruz Weffer? ¿De dónde lo saca Cruz Weffer? ¿De dónde lo saca el escolta? 2.5 millones de dólares O la señora ligada al narcotráfico Que también es un caso emblemático acá Que es la señora que tenía su firma en Mosa Fonseca Que supuestamente, según lo que dice La misma investigación Servía para el lavado de dinero A una persona como lo es el Chapo Humano Es hablándote de esto Sí, sí, sí Eso para el pelo Eso no se parece a Panamá Es decir Nosotros en verdad nos despertamos Con un Panamá que desconocíamos Y yo te voy a decir una cosa No es solamente Mosa Fonseca Que hay muchos escritorios muy poderosos Lo que pasa es que se filtró Aquí inclusive hay una polémica muy grande Porque se han En los medios están diciendo Que esto fue un hacker Que consiguió los documentos Que estos documentos Que pudieron haber sido manipulados Que el propio director del UFETO Dijo que sí Oye Adriana Tenemos que despedirte Qué tristeza Si no nos da tristeza despedirte Pero mire Yo no sé si tú estás yendo Uno de esos espacios Sé que no Pero estás muy bonita Estás preciosa Estás bella Vas a tener que decir Estoy reivindicando el rojo Ah bueno Mire yo también tengo un pantalón rojo Lo que pasa es que no me puedes ver Pero estamos ambas reivindicando El color de la pasión Y del amor Así es De algún caso que se presente Ya específico Lo vamos a No nosotros vamos a seguir monitoreando contigo Y con tu equipo De venezolanos Un beso a ti Y a todas esas mujeres preciosas Que traen el periódico Ya metiste muchachos Ha trabajado Sí Porque eran puras modelos No, no Ya hay par Ya con nosotros Por favor Un gran abrazo Y saludo a ese gran equipo Del venezolano De Panamá Sí señor Bueno nosotros ¿Qué hacemos? Vamos a la pausita Ella vive en Panamá Con esa humedad que hay en Panamá Porque en Panamá Lleve todo el año Y ese cabello Pero yo llego a Panamá Y entonces el cabello Me explota Así que Yo no tengo nada Que me explote Por cierto Mañana voy por Orlando Para decir Orlando Mi cabello explota Llego a Panamá A piso Hagamos una pequeña pausa Y al regreso En la recta final De Aló Buenas Noches Y ella con su cabello Buenas Noches